Algo anda mal. Cali el león y sus hijos están patrullando. Los leones son el mayor enemigo de Sita. Un macho mide más de cinco veces su tamaño. Como un solo guepardo, ella huiría. Pero con cachorros dependientes, debe mantenerse firme. Ella está totalmente concentrada en Cali. Increíblemente, ella lo está incitando. Parece una locura, pero es un truco. Ella lo está alejando de sus cachorros. ¿Crees que funcionó?